¿Qué tal amigos? Soy Alex Medele y les doy la bienvenida a una nueva edición de Más que Cine. El día de hoy tenemos un programa especial ya que llegamos desde el pueblito de Chinchón, en las afueras de la Comunidad de Madrid. Y de aquí presentaremos todo lo que pasa en la oferta cinematográfica y de series para esta semana. Vamos a ver qué es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Te contaremos sobre la reunión de los Power Rangers 30 años después. Descubre cómo Jude Law se convirtió en el Capitán Garfio en la nueva versión de Peter Pan. Repasamos la saga de Terror Evil Dead. Sorpréndete con el terrorífico oso de Coca-in Bear. Y conmemoramos el día de Superman hablándote de sus mejores películas en el cine. ¡Es el real fucking Dracula! Y ahora vamos a darle nuestra primera entrega de noticias de esta semana para que estén informados de todo lo que pasa en el mundo del cine. Esta semana se lanza el segundo trailer oficial de Fasten, la décima cinta en la franquicia de Rápidos y Furiosos, protagonizada por Vin Diesel. Nos vuelve a presentar a Don Toretto, pero ahora enfrentándose junto con su familia a un nuevo villano que amenaza el futuro. Después de haberse preparado por 12 años, esa nueva amenaza hará a Don pagar los asesinatos de su padre. Rápidos y Furiosos 10 saldrá en cines el 19 de mayo. El maestro del cine Martin Scorsese estará recibiendo un premio titulado Leyenda del Cine en el evento CinemaCon. Dicho evento planea ser realizado el 27 de abril en donde el gran director será honrado con este galardón. Y quizás pueda que presente su próxima cinta. Hace un par de días, Legendary, el estudio a cargo del universo cinemático de Godzilla, es en un out teaser para su próxima producción titulada Godzilla vs. Kong, el nuevo imperio. Una secuela directa de Godzilla vs. Kong. Esa nueva producción contará los secretos que esconde el mundo de los monstruos y cómo la raza humana se verá involucrada. Godzilla vs. Kong, el nuevo imperio, saldrá el 15 de marzo del 2024. Muy pronto llega a la plataforma digital Disney+, una nueva aventura basada en el clásico cuento de Peter Pan. Esta historia lleva con la actuación de Jude Law en el papel del Capitán Garfio. Pero vamos a descubrir por qué va mucho más relacionada con el mundo de Wendy en esta historia que muy pronto hace su debut en Disney+. El idea de adaptar Peter Pan en la actuación de la actuación era muy exagerada, pero, finalmente, fue demasiado buena oportunidad de pasar. Esta historia ha tenido un impacto en la imaginación de la humanidad. Es realmente la historia de Peter Pan en la luz de Wendy. Yo siempre he tratado de volar. Es magico ser parte de una experiencia increíble. ¿Qué te dicen, chicos? You're a different adventure. This iteration looks like why this feud between Hook and Peter started. You get the magic of what we love about the original, but in this rendition, there's more stories to tell. What David's done that's remarkable is he's made it more human, more possible. Our goal was to give audiences all this adventure, all of this action, on a huge scale. Para los fanáticos de las aventuras de Power Rangers, prepárense, porque muy pronto llega a Plataforma Digital un documental que narra un poco esa reunión 30 años después de estos increíbles personajes que han estado en el cine y también en las series de televisión. Vamos a descubrir un poco más sobre este nuevo documental, 30 años después de los Power Rangers. It's been 28 years since I've been back on the set of Power Rangers. It's kind of crazy to think about that it's been that many years. It's surreal and it's been a great experience. It's been very nostalgic. It's been really exciting to film a 30-year anniversary special. Let's be honest, the main reason we're here is to see these characters, these actors that we're familiar with from 30 years ago. I think the audience is going to be, first off, excited to see a bunch of us retro Rangers come back. Directing two actors who were Power Rangers 30 years ago, and actually some of the other actors too, Steve and Kat, it was a really interesting process. Meeting fans, the one thing they always ask are, are they ever going to get the band back together? Just getting to work with Walter, obviously we have a long history together. Well, David and I are working with him as Billy and Zach being as Zach and Billy. It's funny how similar it is, but in a different way. David and Walter, Stephen and Kat, we've been working together a long time ago. So glad to see them. There were a couple of us that had never been on camera together before. Well, we were Mighty Morphin together, but separate cast. We've never actually worked together. This is our first time working together. Just coming back to the show in general has been, it's just a joy. We're a family of Rangers, so to finally be on a set with them was really interesting. There's so many little Easter eggs. I just think it's going to give the fans everything they want. It's such a different take on what we've done before, but a lot of the same elements are there. I think what I'm most excited about for the fans and this 30th anniversary special is for them to see us all together and our chemistry and our growth. I think this is the best way we can celebrate 30 years. Y ahora vamos con un reportaje de Juan Manuel Barroso que nos presenta cuáles son las películas más innovadoras de los últimos años en el mundo del cine. Desde el inicio del cine han existido una gran cantidad de cintas que llevan más allá los límites de lo que se puede hacer con una película, ya sea desde un punto de vista de efectos visuales o por una narrativa nunca antes vista en la pantalla grande. Es por eso que hoy les hablaré de alguna de las cintas más innovadoras e influyentes de todos los tiempos. Para eso, debemos trasladarnos a los inicios de la industria y entender cuáles fueron esos pasos más relevantes para traernos hasta la actualidad. Don Juan y el cantor de jazz. En 1926, la producción de Don Juan fue responsable de reproducir efectos sonoros por primera vez en la historia del cine. No obstante, fue un año después que la cinta El Cantor de Jazz introdujo por primera vez la voz como elemento característico en películas. Previamente, el cine mudo era lo que había y directores y actores tenían que asegurarse de que el mensaje no se perdiera a pesar de contarse todo a través de gestos. Fue por el aporte del sonido que El Cantor de Jazz es parte del listado de las películas más innovadoras de la historia del cine. El Ladrón de Bagdad y La Feria de las Vanidades. Ahora recordemos que todo era también en blanco y negro por eso el film, El Ladrón de Bagdad, es reconocido por intentar incorporar color al mundo del cine. La innovación fue colorear alguna de las escenas de la película grabadas en blanco y negro pero que por obvias razones no tuvieron el mismo resultado que lo que produjo una nueva tecnología 10 años más tarde. Con 5 versiones diferentes, debido a la búsqueda de color, fue La Feria de Vanidades, que en su último estreno logró uno de los mayores hitos de la historia del cine. La primera película en tecnicolor de espectro total. Los críticos coinciden en que el guión no era lo más importante pues la intención verdadera fue lograr llevar el color a la gran pantalla y tener esa característica definitiva que hoy para nosotros es lo normal. Star Wars, El Ataque de los Clones y Tron. Avanzamos en el tiempo para llegar a la modernidad y la tecnología en su máxima expresión. Y aunque la trilogía inicial de Star Wars marcó hitos muy relevantes en la industria y los efectos especiales, destacaremos aquí la quinta entrega por ser la primera cinta en la historia del cine en grabarse totalmente digital. Para lograr esto, fueron necesarias cámaras digitales de alta definición que fuesen capaces de rodar por 24 fotogramas por segundo. Un gigantesco avance para el cine en el año 2002. La enorme saga en que se había convertido Star Wars en ese punto le permitió la flexibilidad de apostar por la innovación sin arriesgar sus beneficios, requiriendo 115 millones de dólares para producir, para aquel entonces una de las cintas más costosas. Aunque la película que realmente fue la primera en estrenar efectos digitales fue Tron en 1982. En ese entonces, Disney supo combinar los actores reales con hasta 30 minutos de secuencias generadas por computadora, un gran logro para la industria en aquel momento. Avatar Como muchos saben, Avatar fue un gran éxito en taquilla gracias a la incorporación de efectos 3D inmersos en un mundo con personajes extraordinarios. Gracias a James Cameron y su equipo, el efecto 3D fue realizado con los métodos más avanzados de captura de movimiento, la última tecnología en cámaras de grabación, y contando con el uso de más de 3.000 efectos especiales. Fue gracias a esto que Avatar se quedó con el título como el film con más recaudación en la historia, venciendo a cintas como Titanic. Mucho del éxito de Avatar se daba a la placentera experiencia estereoscópica que generaba la cinta y que se mantuvo en su reciente secuela. Con el pasar del tiempo, muchos otros títulos han ido innovando, principalmente ayudados por los avances tecnológicos, que, sumados a grandes historias, han revolucionado el cine. Un sinfín de cintas más han hecho de esta industria una experiencia inolvidable. Amigos, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Soy Juan Manuel Barroso y seguimos con Más que Cine. Amigos, hacemos una pausa y al regresar te contamos todo sobre el estreno de Cocaine Bear. También Ray nos cuenta la historia de Superman en el cine. Como si fuera poco, te diremos más sobre la historia de Evil Dead, el despertar que llega a cartelera. Y el elenco de la sirenita nos da todos los detalles de la próxima entrega. No te pierdas esto y mucho más al regresar en Más que Cine. Y estamos de vuelta con Más que Cine. Yo soy Alex Medela. El día de hoy aquí desde la Plaza Mayor en Chinchón, en las afueras de la Comunidad de Madrid. Un sitio que se ha llamado un set de películas. Pero más adelante les cuento por qué. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras cuentas en redes sociales, arroba Más que Cine TV, Facebook, Instagram y también en YouTube. Y también los invito a seguir mi cuenta personal, arroba Alex Medela, que está en las redes sociales. Allí siempre tendremos la última información, comentarios, premios y también boletos para las películas del momento. Y ya que estamos aquí en la Plaza Mayor de Chinchón, vamos a ver qué nos contó el alcalde. Por qué esta pequeña ciudad se ha convertido en un set de grabaciones para muchas películas históricas. Y también que van a estar en los cines muy pronto, incluyendo lo nuevo de Wes Anderson. Vamos a ver qué nos dijo el alcalde. Bueno, aquí ven que esto es Chinchón, es un pueblo de cine. Vean todas nuestras infraestructuras, es un plató de cine. Tiene una tradición muy importante en películas. Desde los años 50, 60, aquí estuvo toreando Mario Moreno dos Cantinflas en La Vuelta al Mundo en 80 días, junto a Dave Niven. También tuvimos el Maravilloso Mundo del Circo, donde estuvo Claudia Cardinale, Rita Hayward, Orson Welles, que grabó también aquí, Campanadas a medianoche. Rey de Reyes también se grabó en Chinchón. Tuvimos a Luis Mariano con Carmen Sevilla, grabando La Bella de Cádiz. Es decir, multitud de películas. Nuestro actor, que es natural de Chinchón, José Sacristán, al cual hace poco hemos hecho un homenaje, pues hemos puesto un hombre de la calle. Y hemos tenido la oportunidad de, durante un año entero, tener aquí a Wes Anderson, que ahora se estrena en la película, de Asteroid City. Y por estas calles han pasado Tom Hans, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Adrian Brody, Bill Murray. Hemos tenido aquí toda esa serie de estrellas en Chinchón. Y uno de los puntos importantes aquí en Chinchón es, por supuesto, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Su construcción empezó en el año 1534 y terminó en el año 1626. Por supuesto, una vista majestuosa de toda la ciudad, desde aquí, desde esta montaña. Muy interesante la historia cinematográfica de Chinchón, con todo lo que han hecho y las próximas historias que vendrán y veremos en la pantalla grande. Como dijo el alcalde, la nueva película de Wes Anderson, que llegará a cartelera este año. Pero vamos a continuar. Y la semana pasada se realizó el Día Internacional de Superman. Y hoy Ray Sedeño nos prepara un reportaje de donde nos habla sobre cómo ha sido la trayectoria de Superman en el cine. La historia del personaje de Superman ha sido una de las más populares en el cine y ha generado una gran cantidad de películas a lo largo de los años. Desde su debut en 1978, Superman ha sido representado por varios actores y ha tenido diversas interpretaciones cinematográficas. Hoy en Más que Cine, vamos a repasar la trayectoria de Superman en la pantalla grande. Comencemos. La película Superman de 1978, dirigida por Richard Donner, fue la primera gran adaptación del personaje para la pantalla grande. En ella, Christopher Reeve interpretó a Clark Kent, Superman, Margot Kidder como Lois Lane, Gene Hackman como Lex Luthor y Marlon Brandon como Jor-El. La película fue un gran éxito de taquilla y sentó las bases para las películas de superhéroes que vendrían después. En 1980, se estrenó la secuela Superman 2, también dirigida por Donner. En ella, Superman se enfrenta al villano Sod y sus secuaces kryptonianos. La película fue un éxito similar a la de la original y se considera una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. La tercera entrega de la franquicia Superman 3 se estrenó en 1983. Esta vez, Richard Lester tomó el mando como director y la drama se centró en Superman luchando contra un magnante de la informática, interpretado por Richard Pryor. La película fue un éxito moderado en taquilla, pero se le considera una de las más débiles de la franquicia. En 1987, se estrenó Superman 4, en busca de la paz, también dirigida por Sidney J. Fury. En esta película, Superman se enfrenta al villano Nuclear Man, creado por Lex Luthor. La película fue un fracaso comercial y crítico, y puso fin a la franquicia cinematográfica de Superman durante muchos años. Después de un largo yato, Superman regresó a la pantalla grande en el 2006, con Superman Returns, dirigido por Bryan Singer. Esa película, protagonizada por Brandon Root como Superman, y Kate Basworth como Lois Lane, fue una secuela de las dos primeras películas de la franquicia original. Aunque la película tuvo un éxito moderado en taquilla, no alcanzó las expectativas de los fans y la crítica. La última película de Superman en el cine fue El Hombre de Acero, de 2013, dirigida por Zack Snyder. En esa película, Henry Cavill tomó el papel de Superman, y la trama se centró en el origen del personaje, y su lucha contra el General Sod. La película fue un éxito de taquilla, y llevó a varias secuelas, incluyendo Batman v Superman, Dawn of Justice, y La Liga de la Justicia. En resumen, la trayectoria de Superman en el cine ha sido larga y variada, con altibajos a lo largo del camino, después de la película original de 1978, hasta la más reciente, El Hombre de Acero. Superman ha sido interpretado por varios actores, y ha tenido diversas encarnaciones en la pantalla grande. Aunque algunas películas han sido más exitosas que otras, el legado de Superman en el cine sigue siendo fuerte, y continúa inspirando a nuevas generaciones de fans. Y como bien se sabe, James Gunn está a cargo de una nueva producción de Superman, titulada Superman Legacy. Casualmente, Gunn confirmó esta semana que ya terminó el guión. Aún no se sabe quién será el próximo Superman, ni de qué tratará. Solo sabemos que esta película llegará en el 2025. Te habló Raicedeño. Continuamos con más que cine. Y ahora vamos a hablar de una película que ha cambiado su estreno en varias ocasiones. Se trata de Cocaine Bear, una producción que mezcla la comedia y el terror, que está disponible en los cines esta semana. Aquí tendremos un nuevo detrás de cámaras. Hey, Henry. Check it out. Something got into it. A deer, maybe? This film is about a bear who gets into a bag of cocaine that's dropped from an airplane and goes on a bender. The bear, it did cocaine. And the film follows all the characters who are in the woods. Some of them know there's a bear on cocaine. Some of them don't. Some of them find out quick. We have such good luck in nature. I love watching both comedy and horror in the theater with strangers. And also O'Shea Jackson Jr. Mm-hmm. Will be in the theater. That's true. He's going to go to every showing. I made this film to be enjoyed in the theater. A bear getting cocaine. My favorite movie theater snack, it's popcorn with the butter. Bear cloth, don't it? Nice. Nice. Well done. I thought you were going to say gummy bear. Cocaine bear promises to bring that electricity that we've all missed. A theatrical experience. What the fuck is wrong with that bear? Don't cheat yourself, treat yourself. Go buy a ticket. Get on the ride. Bring your friends. Get on the ride. No! 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 cinta de terror y suspenso. Se trata de Evil Dead, el despertar. Ustedes saben, esta historia es una secuela de muchas películas que inició el director Sam Raimi. Hoy, Jorge Atencio nos prepara un reportaje para recordarnos un poco de ese pasado y lo que nos presenta esta nueva historia que ya está en cartelera. Hola, ¿cómo están? Les saluda Jorge Atencio y el terror y la comedia han regresado una vez más y tu arma más poderosa es una motosierra en una batalla eterna contra el libro de la muerte, el Necronomicon. Estamos hablando de Evil Dead, posesión infernal. Evil Dead de 1981 es una película de horror y comedia que fue dirigida por Sam Raimi, el mismo que muchos años después nos daría la primera trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire. De hecho, Evil Dead fue una de sus primeras películas y desde entonces iniciaron escenas y colaboraciones que se convirtieron en tradición de las películas de Sam Raimi, como su juego de cámaras, el auto Oldsmobile amarillo, la música de Joseph Loduca, las apariciones de su hermano Ted y lo mejor de todo, la actuación de la quijada más valiente del cine de horror y de clase B, Bruce Campbell. Esta sencilla historia nos presenta a Ashley Williams y a sus amigos que deciden pasar un fin de semana en una extraña cabaña en el bosque y encuentran un misterioso libro. Este libro fue escrito en sangre y está forrado en piel humana. Este libro libera una fuerza maligna llamada el Evil Dead o la posesión infernal que poco a poco va eliminando a los amigos de Ash mientras lo ataca psicológicamente. Esta extraña combinación de horror y comedia de bajo presupuesto llamó la atención del escritor Stephen King, quien llamó a la película la película de horror más original del año, una frase que llegó al póster de Evil Dead. Luego de varios proyectos en 1987, Raimi y Bruce Campbell se reúnen para hacer la secuela Evil Dead 2 Dead by Dawn. Debido a problemas con los derechos de distribución de la película original, Raimi no tuvo propiedad de la misma por un tiempo, así que los hermanos Raimi y Bruce Campbell utilizaron los primeros 20 minutos de la secuela para hacer un remake corto o una versión corta de la cinta original de manera que Evil Dead 2 se pueda disfrutar sin tener que buscar la cinta original. De hecho, muchas personas la consideran como la mejor de la saga. En esta ocasión, Ash trata de escapar de la cabaña y de la posesión infernal y poco a poco va descubriendo conexiones entre el libro de la muerte, los demonios llamados Deadites, la familia Novi y la Edad Media. Es en este punto en que la trilogía llega a su tercer capítulo con la cinta Army of Darkness, el ejército de las tinieblas, en donde la saga se vuelve total comedia con Ash Williams en la Edad Media defendiendo al pasado de las manipulaciones del libro de la muerte y una versión maligna de él mismo, del mismo Ash Williams. Al igual que las dos películas originales se dieron problemas de producción y de distribución de la película, aunque ahora contaba con Dino de Laurentiis como uno de los productores ejecutivos. Esta cinta es conocida por tener dos finales, uno en donde Ash queda atrapado en el apocalipsis y en otro en donde Ash es un defensor de la tierra que se queda con la chica. En el 2003, el director Fede Álvarez, bajo el apoyo de Sam Raimi, estrenó un remake de Evil Dead. Con este remake se demuestra o se establece uno de los puntos más importantes de la saga, y es que cuando el personaje de Ash Williams no es parte de la historia, la película ya no es comedia y es total película de horror, una aventura totalmente escalofriante, como en el caso de este remake. A pesar del relativo éxito del remake, la gente clamaba a gritos un héroe, por así decirlo, y en este caso la cadena de streaming Stars creó la serie Ash vs Evil Dead, con Bruce Campbell regresando al personaje de Ash con nuevas y escalofriantes aventuras, manteniendo la tradición de que cuando Ash está solo, la posición infernal y los Deadites son de comedia. Pero cuando hay otros personajes, la posición infernal o el Evil Dead es totalmente escalofriante y peligroso. En 2022, en medio de muchos problemas técnicos, se lanzó el videojuego Evil Dead The Game, que es una celebración para los fanáticos de esta saga, en donde hay personajes y referencias de todas las películas y la serie Ash vs Evil Dead. Pero este año, en el 2023, se estrena Evil Dead Rise, una nueva cinta de Lee Croninck y, una vez más, aquí está la advertencia, Ash no aparece en esta película, así que veremos una historia escalofriante en donde una familia debe enfrentar la maldad del Necronomicon, el libro de la muerte y la posición infernal para sobrevivir. ¿Estás listo para esta película? ¿Eres fanático de Evil Dead o de Bruce Campbell? O simple y sencillamente eres un fanático del horror y quiere ver cómo la pesadilla se traga el alma de esta familia. Nos vemos en la próxima. Evil Dead El Despertar ya se encuentra en cartelera, pero vamos a hacer una segunda pausa. Al regresar te contamos todo lo que tienes que saber sobre la sirenita live action que llega a la pantalla grande muy pronto. Además, la información del mundo del cine con nuestra segunda entrega de noticias de esta semana. Y ya estamos en la parte final de Más Que Cine desde Chinchón, en España, y estamos en las cuevas del vino, un lugar importante y con mucha historia también cinematográfica, donde muchas de las cubas han sido firmadas por reconocidas estrellas del cine, incluyendo a Orson Welles, quien vivió en este poblado. Pero vamos a continuar y lo que vamos a ver ahora es nuestra segunda entrega de noticias de esta semana. Se reveló hace unos días que el famoso director de cine, Quentin Tarantino, presentará una proyección secreta en el Festival de Cannes del 2023. Tarantino será el invitado de honor de la quincena de realizadores de Cannes. Se rumora que es acerca de su última película, pero nadie sabe realmente de qué trata. 20th Century Studios revela el primer traigo oficial para la cinta White Man Can't Jump, un remix moderno de la cinta de 1992. Producción que celebra los juegos de básquetbol en las calles de Los Ángeles. Protagonizada por Jack Harlow, ese nuevo fin nos presentará un jugador retirado que tendrá que luchar contra miles de obstáculos para poder salir adelante y alcanzar sus metas. El fin podrá ser visto el 19 de mayo por la plataforma de Hulu. Netflix lanzó el primer material oficial de la serie FUBAR, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Esa producción contará la historia de un padre y su hija, abordando la dinámica universal de las relaciones familiares, pero con elementos de espionaje de fondo, con mucha acción y humor. FUBAR se estrenará en plataforma digital el 25 de mayo. En la noche de ese viernes en el salón principal del Hotel Intercontinental de Madrid, se entregaron los ganadores del público de los Premios Platino, donde fueron premiadas seis categorías. En el primer premio fue entregado a Natalia Oreiro por su papel en Sante Vita. Guillermo Francela fue premiado por su rol en El Encargado, eso en las categorías de series y teleseries. Por su parte, Ricardo Darín se llevó el galardón a Mejor Actor de Largometraje, y el Premio a la Mejor Película fue para Argentina de 1985. Los otros dos premios se lo llevaron Laya Cosa por su interpretación en la cinta española Cinco Lobitos, mientras que Noticias de un Secuestro, basada en el libro de García Márquez, ganó como la Mejor Miniserie. Atentos a Más que Cine, pues la próxima semana les tendremos un programa especial desde la alfombra roja de la entrega de los Premios Platinos en Madrid. Bueno, y estamos aquí abajo en las Cuevas del Vino, un lugar increíble, y desde aquí vamos a presentarles un nuevo avance y detrás de cámaras de la próxima entrega de Disney, La Sirenita, esa película live-action que ha tenido mucha controversia, pero que estoy seguro que mucha gente la está esperando. Cuando me first saw the original Little Mermaid, mi todo el mundo cambió. Como muchos de nosotros pequeñas, todos queríamos ser mermaids. Creo que la Little Mermaid es un histórico, poderoso histórico. Es importante expandir y hacer una experiencia más completa. La Little Mermaid refleja lo que significa que querías algo más grande para ti. La que es una voz. Halle Bailey, cuando ella cantaba para nosotros, fue tan emocionante. Ella set the bar y no uno ever surpassedó. Poor child. I've been watching you for a long time now, Jerry. Melissa McCarthy as Ursula, she's extraordinary. She's so dishy and conniving. We got a deal? I mean, I just gave you the premium package, kid. She's hilarious and terrifying. True. Yes. The Little Mermaid was the first film I ever scored. It's especially emotional coming back and with Lin-Manuel Miranda, who was so brilliant, the songs we've written expand what Little Mermaid is. I feel really proud to work on The Little Mermaid because these characters live in my heart. I don't know where, I don't know how, but I know something's starting right now. The world that Rob Marshall created pushed his boundaries. He's doing something special. It's just a dream come true. Part of your world. Y con esto llegamos al final de esta edición especial de Más que Cine desde Chinchón en España. Todos los estrenos, todas las series que llegan a cartelera están aquí. Usted puede verlo, también nuevamente el programa en nuestra cuenta de YouTube, www.youtube.com-másquecinetv. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana que les tenemos todos los detalles desde la alfombra roja de los Premios Platino 2023 desde Madrid. No se lo pierdan.